¡Bien! Hola, Antoni. Hola. ¿Qué tienes el día de hoy? Una caja de herramientas. ¿Una caja de herramientas? ¿Dónde la compraste? En internet. ¿En internet? ¿Vamos a abrirla? ¿Listo para abrirla, Antoni? Sí, sí. Vamos a ver cómo la vamos a abrir. Enséñanos. La compraste en Amazon por internet. Vamos a abrirla por acá, mira. Voy a enseñar cómo es. ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a verla. Empresalo. Es una caja de herramientas de Disney Junior. Hay que quitar todo esto. Esto es lo que incluye. Vamos a abrirlo primero. Hay que quitar esto. Vamos a quitar. Vamos a abrirlo. Oigan, amiguitos. Tengo a mi mamá aquí. Hola. Hola, chicos. ¡Echa la gata! ¡Echa el pañales! ¡Echa el pañales! ¡Echa el pañales! ¡Echa el pañales! Vamos a abrirla. Pero primero tenemos que... Sacarle esta parte. Violet. No separe. Pero no separe. No separe. No separe. Esos chicos y No separe. esta es la caja donde vas a poner todas las enancias primero vamos a abrirlos a ver André yo te lo voy pasando esto es Mickey ahí esta Mickey míralo chicos aquí está Mickey aquí estamos Mickey vamos a ir echándolas aquí yo también a ver primero es una Antoniquita te las voy pasando para que las pongas aquí y se las vas enseñando a tus amigos a Antoniquita se las vas enseñando a tus amigos Antoniquita se las vas enseñando a Antoniquita se las vas enseñando a Antoniquita ve las voy agarrando también bien Artillo bueno ahora si las vas a ir enseñando Antoni verdad velas enseñándoselas a tus amiguitos velas sacando mi amor para que las vean ya salgamos todas y ahora si velas enseñando papi una por una la primera mira Antoni es un destornillador enséñaselas a tus amiguitos un destornillador aquí está al amor yo no necesito al mirar el destornillador este es para destornillador esta bien lo ha visto la pulecita mami yo no necesito me gusta yo no necesito ay 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 mami 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 o le puedes poner esto en el arco quiero poner esto en el arco amiguitos vamos a jugar un gatillo hay amiguitos con el desarmador a Antonia se le da vueltas con el desarmador a Antonia se le da vueltas con el desarmador a Antonia se le da vueltas y aquí está el desarmador con el desarmador a Antonia con el desarmador a Antonia con el desarmador a Antonia se le da vueltas con el desarmador a Antonia se le da vueltas por eso se le da vueltas que si le da vueltas con el desarmador a Antonia se le da vueltas con el desarmador a Antonia y el desarmador a Antonia se le da vueltas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Martín! ¡Olé! ¡Adiós, chicos! ¡Me voy a presentar la propia! ¡Te lo hicimos! ¡Adiós, Sato! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!